¿Estamos? ¿Estamos, presidente? Muy buenas. Presidente, buenos días. ¿Qué le parece la decisión de Pedro Sánchez de Parasa a la Fusión Ajo? Bueno, a mí me parece una enorme irresponsabilidad en un país donde hay millones de personas que tienen problemas que el presidente del gobierno, en una decisión absolutamente inédita en nuestra democracia, decide acoger cinco días para pensar si quiere seguir o no quiere seguir. Por tanto, a mí me parece una irresponsabilidad paralizar y poner un país en el limbo, como ahora mismo está España. Y desde luego, la sensación que yo tengo y la que tiene mucha gente, a mí me ha sorprendido a lo largo de anoche y de esta mañana, que he estado hablando con distintas personas, y es que nadie se cree a Sánchez. Y creo que nadie se cree a Sánchez por una razón evidente, porque ha mentido durante cinco años de mandato y lógicamente todo el mundo piensa que forma parte del show de Sánchez, de ese show, de ese personaje al que nos tiene acostumbrados, un personaje que utiliza prácticamente todo lo que tiene a su alcance para alcanzar sus objetivos políticos, y en este caso las posibles elecciones en Cataluña y en Europa. Y por eso yo esta mañana he hecho un ejercicio de preguntarle a personas a las que yo no conozco, de aquí, del desayunando en el bar, y todo el mundo, ¡eh, eso es mentira! O sea, creo que estamos probablemente en otra mentira más y en otro ejercicio más de que no sabe a dónde nos lleva, pero lo que sí sabemos es que este es el momento de dar la cara y no es el momento de esconderse. Si el señor Sánchez tiene algo que aclarar o tiene alguna duda o quiere decirle a los españoles algo, lo que tiene que hacer es decirlo, aclararlo, dar explicaciones, y no esconderse durante cinco días en una supuesta reflexión que creo que no tiene ningún sentido desde el punto de vista político y desde el punto de vista de su responsabilidad institucional. ¿Qué cree usted que va a decidir el lunes? Bueno, no tenemos ni idea de lo que va a decidir, evidentemente. No lo sé, lo que sí sé es que él nos tiene acostumbrados a lo largo de su mandato de hacer este tipo de ejercicios, ¿no? De sacarse conejos de las chisteras, de hacer estos experimentos, de tomar decisiones que son inéditas, de ir contra natura. Por tanto, él es un personaje, ¿no? Un personaje que no cree nadie y, por tanto, la mayoría de los personas lo que piensa es que ha dicho que se va para seguir, ¿no? Porque al final es lo que casi todo el mundo o que la mayoría de los españoles piensamos. Vale, gracias.